¿Qué es la finca Valtracone? Buenas, nos encontramos en la finca Valtracone, Senaro, de Bodegas Muga, y voy a explicaros el porqué de las diferencias de tonalidades dentro de las hojas del viñedo riojano. Todo el mundo conoce que durante el ciclo vegetativo el pigmento dominante del viñedo es el color verde, es la clorofila, y que a medida que se va desarrollando el otoño, este pigmento va desapareciendo y van apareciendo otros pigmentos de coloración, tanto rojiza, más tonos de amarillos, incluso algunos siguen siendo verdosos. El porqué es esto es lo que os explico, desaparece la clorofila y van apareciendo otros diferentes pigmentos. A medida que va pasando el tiempo, esos pigmentos terminan desapareciendo también, porque la planta absorbe los nutrientes y terminan apareciendo tonos marrones hasta que se cae la hoja. La gran diversidad de los viñedos riojanos hace que ahora sea un espectáculo poder visitar las parcelas, poder observar esas diferencias de tonalidades, donde claramente se ve una parcela amarilla que nos hace indicar que es una variedad blanca, diferentes tonalidades dentro de una misma variedad tempranillo, hace la gran diversidad y la gran riqueza del viñedo riojano que tenemos actualmente en otoño. ¡Gracias!